cómo están mi gente bienvenido a ligero pesado boxing caballero lo tenía un poco abandonado perdónenme perdónenme pero bueno ya se anunció la pelea del canelo con triple g ya es oficial para septiembre y para mí es una buena idea de parte del equipo de canelo porque la revancha con convivor iba a ser iba a ser una pelea complicada y si ya el canelo perdía nuevamente me parece que el canelo iba a perder mucha 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 credibilidad sería una mancha fea para perder por una segunda vez con esta pelea con triple g me parece fascinante es una pelea de que muchos fanáticos quieren ver desde hace rato la trilogía la tercera pelea entre ellos vamos acordando la primera fue empate la segunda la ganó canelo esta vendría siendo la tercera no quiero hacer una predicción desde ahora porque me gustaría introducirme más en lo que viene siendo estadísticas actuales estadísticas actuales y esas cosas que no me he puesto a chequear todavía pero bueno quería pasar por aquí decirle que sí ya es oficial la pelea de canelo triple g lo que quiero decir es que no le veo no le veo mucha mucha yo daría yo daría un 60 40 a favor del canelo pero no quiero hacer ninguna previsión todavía me parece que ese es más o menos por ciento que estoy viendo ahora por el cual me inclino en esta pelea pero siguiente va a ser la trilogía del canelo contra triple g y ya supuestamente después de eso si el canelo gana vendría la revancha contra dimitri vigor algo interesante como hay que hay que darle crédito al canelo pero el canelo ha hecho cinco peleas creo que en los últimos años y medio en el último año y medio ha hecho cinco peleas nada el tipo el tipo de edad que no ha salido de las cámaras hay que darle crédito y mi respeto para el canelo que imagínense todas las noches no son buenas vendió con vigor peleador más alto que él de otra división hay que tenerlo en mente también cabero el canelo subió a las 175 él actualmente estaba peleando en la 168 son alrededor de unas 10 libras para muchos pensarán que no es nada que eso es bobería pero no en el bolseo de barrio 10 libras son hacen la diferencia hoy eso nada miente se les quiere dejen sus comentarios por ahí si quieren hacer una predicción al y nada no olviden dejar su like muy importante